Música Tuvimos la suerte de salir sorteados en este nuevo episodio así que bueno, estamos muy contentos Gisela, ¿te veo emocionada? No, me emocioné, sí, porque era mi sueño Bueno, ¿cuánto tiempo hace que están pagando el plan vivir ustedes? Tres años Sí, ya va la cuota, 46 me parece, sí, tres años ¿Y qué pasaba cuando venían los sorteos anteriores y no salían? Y estábamos ahí cerquita, siempre un número abajo, dos números cerca y bueno, yo les decía, ya va a salir, ya va a salir quédate tranquila que ya va a salir, así que bueno, esto nos tocó a nosotros Bueno, un esfuerzo importante seguramente, ir pagando y todo eso Bueno, pero por lo menos ahora están más cerquita de la realidad porque en días comienzan a construir Sí, no, la verdad que no, no, no lo puedo creer Estoy muy emocionada Bueno, chicos, a esperar que comience la casa y ya llegará el momento en que van a inaugurarla que seguramente será con algún asado Con un buen asado, seguramente Bueno, felicitaciones y que la pasen bárbaro y que esto del hogar propio es una realidad ya, ¿no? Poco a poco se va haciendo realidad el sueño en la casa propia Sí, gracias a Dios, bueno, la oportunidad del municipio a que podamos cumplir nuestros sueños de a poco, pero bueno ¿Hacía mucho que tenías el plan vivir, que pagabas? Y desde que empezó, así que más, como siete años al momento, ya perdí la cuenta Bueno, entonces pasaste más de un sorteo que no salías favorecido Sí, mucho más, bueno, uno la sigue peleando y esperando que salga, nada más ¿Mucho sacrificio para pagar las cuotas y todo? Sí, mucho sacrificio, bueno, pero es la única posibilidad para el que tiene menos recursos para poder llegar a una casa propia, porque, bueno, siempre se hace el sacrificio pero por ahí pagar alquiler, pagar la cuota se hace medio pesado Pero bueno, es la única forma Bueno, seguramente que cuando comenzaste a pagar el plan vivir tenías el sueño en la casa propia Hoy hemos dado un paso muy importante porque sabés que a corto plazo comienza la construcción ya de tu casa Sí, contento, contento Ahora hay que juntarse con el ingeniero y ver qué es lo que se va a hacer y, bueno, cómo son los pasos a seguir para tener la casa propia Bueno, y a compartir la noticia con la familia Sí, gracias a Dios Hoy día fue porque siempre venía ella y veníamos después los dos y ya digo, bueno, ahora voy a ir yo porque me la sacaron Dios en serio, ni ella lo cree todavía Bueno, a disfrutarla cuando ya esté terminada y, bueno, a inaugurarla como corresponde, con un asadito, con algo Obvio que sí Lo mínimo un asadito, por lo menos Un asadito, sin inchesla Y, bueno, a Iván no cerrado siempre Nos vemos en el próximo poste Gracias por ver el video.